Seguimos convirtiendo Project Zombie en diferentes películas. En esta ocasión toca Soy Leyenda. Hace tiempo trajo un gameplay, pero es hora de mostrar los mods. Y para eso tenemos al Dr. Robert Neville, protagonista de la película. Al final te dejo un mod que te hará recordar una escena icónica. Así que, ¡vamos al video! Empecemos con algún mapa. La película sucede en Nueva York, así que necesitamos una ciudad de edificios altos o por lo menos amplia. Por lo que te recomiendo Dickerton Alpha 0.04 o Williamsburg VA. Por lo que tendrás que escoger entre el chiquito y el grandote. Ya dependerá de tu gusto, porque no están en el mismo mundo. ¿Recuerdan a la perrita de la película? Pues con este mod. Dogs, puedes tener un perro. Temporalmente no será atacado por los zombies, así que cuídalo y alimenten. Si no, se puede morir como en la película. Eso sí, si quieres saber cuándo necesitas alimentarlo, con Mouthly Dogs te aparecerá cuando tenga hambre. Así que ya no será una excusa. Y como dato extra, solo los podrás encontrar de forma aleatoria en las principales ciudades. Muldrow, Riverside, Rosewood y West Point. Y me dirás, ¿entonces pa' qué el nuevo mapa? Pues... Para más placer. Para domesticarlo solamente vas a necesitar una correa y comida para perro. Y ahora sí, tendrás a tu perro. Si recuerdan, al inicio de la película sale una escena con un Mustang. Así que con estos mods podrás tener el tuyo. Autostar Tuning Alterior y Armorer Mustang GT. Podrás tener tu propio Mustang y sentirte el Dr. Neville. Ya depende de ti cuál deseas instalar. O por qué no los dos. Algo icónico de la película su leyenda son los zombies. O son vampiros o zombies. Es que el sol los daña. Así que con Zombies Fair to Zone puedes volver a los zombies sensibles al sol. Buscando refugiarse en casas o cualquier edificio cercano. Y así podrás hacerlos más peligrosos. Pero si lo que quieres es aumentarle más peligro, te recomiendo estos dos mods. Nocturnal Zombies. Con este mod a partir de las 10 de la noche los hará moverse a zonas aleatorias. Los cuales los hará menos predecibles. Y cuidado desde las 12 a 2 am. Pasan cosas raras. Eso sí, debes ponerlo como zombies velocistas desde tu configuración de inicio. Pero si no quieres eso, te traigo una alternativa. Night Sprinters. Lo que hará es que en la noche los zombies se vuelvan velocistas. Y no tendrás que configurarlo desde el inicio. Y el día será un poco más tranquilo. Aparte porque no va a haber zombies en la calle. Y como complemento te traigo este mod que ya había traído. Zombie Climps Wild. Lo que hará que los zombies puedan escalar algunas paredes. El Dr. Neville estaba en búsqueda de una cura. Por lo que capturó a un infectado para poder experimentar con él. Por lo que con este mod. Zombie Virus Vaccine. Hará que puedas tener esa temática. Incluso poner el cuerpo en una camilla. Agregando también libros y equipo necesario para poder hacer los diferentes tipos de vacuna. Es interesante pero algo tedioso. Y el último mod es. I am Exclude. Que agrega la alarma del reloj de Sol y Entra. No, mentira. No es el último. Pero también está bueno. Te lo recomiendo. Ahora sí, el último mod. Este para mí fue una sorpresa. Porque la verdad está interesante. Se llama Fred. Te preguntarás. ¿Qué es este mod? Sencillo. ¿Qué haces aquí Fred? Este mod afectará a los maniquís que coloques. Y los que encuentras en las tiendas de ropa. Y al parecer debes de cuidarlo. O esa es la advertencia que te da el creador. Y claro. Si lo estás viendo. No se moverá. Y cuidado. No voy a hacer una trampa de los zombies. A moverse. Me refiero a que no cambie de lugar si te vas lejos. Hasta ahorita no me han notado. Si te gustó el video te invito a darle like. Compartirlo. Suscribirte. Y activa la campanita. En los comentarios pon tus sugerencias o videos que te gustaría ver más adelante. Y si quieres convertir tu proyecto zombie en Resident Evil o en Dying Light. Pícale a uno de estos dos videos. Spoiler. El próximo video va a ser The Last of Us. El próximo video va a ser The Last of Us.